No quiero ni pensar si un día me faltas No quiero ni pensarlo amor Y me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y te llamaré Hoy nunca me diga no te quiero más Hoy que esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré En mi vida sigo para mi el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios No quisiera esta noche tenerte conmigo No quiero ni pensar si un día me faltas No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y te llamaré Hoy nunca me diga no te quiero más Hoy que esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Cuando yo te quise y cuando te amaré Pídeme la vida y te llamaré Pídeme la vida y te llamaré